¿Dónde están? ¿Dónde están las chicas que no tienen novio? No puedo ver el tren partir y tu tricera, esconde aquellas lágrimas, volveré o no podré vivir. Tu daño sin tu amor, la carta dice esperame, el tiempo pasará, un año no es un siglo y yo. ¿Por qué difícil es vivir sin tu amor? Todo el mundo cantando, dicen. Vuelve, vuelve vida mía, la fuerza a mi vida, con tu amor, volverá, volverá. Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor, el tiempo pasa, espérame, volveré. Piensa en ti siempre así, el tiempo pasará, un año no es un siglo y yo. Tu amor, volveré y piensa en ti siempre así, el tiempo pasará, vuelve vida mía. Amor, 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 un año no es un siglo y yo. Tu amor, volveré y piensa en ti siempre así, el tiempo pasará, volveré. Vuelve vida mía, sin ti las noches son muy frías, me hace falta tu piel, necesito calor, regresa por favor. Yo volveré y volveré, yo volveré, a tus brazos volveré. Vuelve, vuelve. Vuelve. ¡Vuelve! Vuelve. ¡Vuelve! Vamos, con la mano arriba, con la mano arriba Todo el mundo, con la mano arriba, ahí atrás, con la mano arriba Viene, 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 viene Yeah, con domingo y bachá en salsa ¡En vivo! Ustedes se lo saben, se lo saben ¿Cómo que dice? ¿Cómo que dice? No sé, bailar, porque ella no baila Con su papá, me dice su papá Que no, me dice su papá Que sí, que lo viene Lupita Sí, sí, baila Lupita Sí, sí, quiere bailar Sí, sí, sí Sí, sí, sí Lupita quiere bailar Sí, sí, sí Lupita quiere bailar Lupita quiere gozar Sí, sí Lupita quiere bailar ¿Qué qué qué? Lupita quiere gozar Lupita quiere bailar Lupita quiere gozar ¡Aní Peralta! Sí Lupita Como lo vayas Y con el puente de pie Su papá no quiere Y su mamá también Ay pero Lupita 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 Lecha va a quitarse Chiquitos divas Ustedes se la saben esta canción. Le gusta a ti, vaya a morir, como duele, como es que dice, como es que dice, de corazón. Le gusta a ti, vaya a morir, como es que dice, de corazón. Le gusta a ti, vaya a morir, como es que dice, de corazón. Le gusta a ti, vaya a morir, como es que dice, de corazón. Le gusta a ti, vaya a morir, como es que dice, de corazón. Le gusta a ti, vaya a morir, como es que dice, de corazón. Le gusta a ti, vaya a morir, como es que dice, de corazón. Le gusta a ti, vaya a morir, como es que dice, de corazón. Le gusta a ti, vaya a morir, como es que dice, de corazón. Le gusta a ti, vaya a morir. Le gusta a ti, vaya a morir, como es que dice, de corazón. Le gusta a ti, vaya a morir, como es que dice, de corazón. Le gusta a ti, vaya a morir, como es que dice, de corazón. Le gusta a ti, vaya a morir, como es que dice, de corazón. Le gusta a ti, vaya a morir. Le gusta a ti, vaya a morir, como es que dice, de corazón. Integration a ti, vaya a morir, como es que dice, de corazón. Y quiero a morir, como es que dice, de corazón. Tú pa' mi, y yo pa' ti, y nos metemos en juego Y yo con ella, y mi chula que sí Hombrevito sabe bueno, y yo en ti Vamos a hacerlo callao' Vamos a hacerlo callao' ¿Qué? Vamos a hacerlo callao' ¿Cómo lo hace? Vamos a hacerlo callao' Callao' Tú sabes quién es Chiquito timpán Para mi familia, allá en Boca De corazón Y el que tú está en mí, y yo en ti Me vas con él, y yo con ella Vamos a hacerlo, y nos metemos en la luz Y nos desatendamos Dame la señal de moria Chamaquino, ¿eh? Chamaquino, ¿eh? ¡Sí!